¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual el gobierno presentó finalmente una querella por homicidio por el asesinato del segundo Catril y el lunes se anunció que se va a definir si se mantiene el estado de excepción en la macrozona sur. La jornada asumó una nueva polémica por dichos de la ministra Sitches que fueron criticados por la oposición. Fidel Gras tiene los detalles. Imágenes del último adiós a segundo Catril Neculqueo, el hombre de 66 años asesinado esta semana en Lumaco, luego que el bus en el que se trasladaba junto a otros trabajadores fuera atacado por encapuchados armados. Para muchos, un punto de inflexión en el conflicto en la macrozona sur, un hecho que llevó al gobierno a querellarse por el delito de homicidio. Creemos que el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles, como lamentablemente vimos esta semana y nuestro gobierno está activamente trabajando por disminuir el poder de fuego en la zona. La ministra además anunció que se invocó la ley de seguridad del estado por los ataques en contra de carabineros en el Fundo Quidico, pero la frase en la que aseguró que no había visto un atentado directo a civiles como el de esta semana generó controversia en algunos sectores políticos, quienes recordaron los diversos ataques en donde han surgido víctimas civiles. Por esto, la oposición acusó desconocimiento y pidieron la salida de la ministra Sitches. Presidente, la facultad está, las pruebas están, la falta de preparación a la vista, los muertos también. O le falta sentido a realidad, o no sabe lo que realmente está ocurriendo, no se hagan cómplices pasivos de la violación de los derechos humanos en la Araucanía y el Bío Bío. Cuestionamientos que incluso llegaron desde el oficialismo, donde el expresidente del partido radical, Carlos Maldonado, explicitó su descontento con el manejo de Sitches en la cartera de interior. Durante la jornada, la ministra fue consultada nuevamente por sus dichos. Creo que esto no es un error y quiero pedir y hacer un llamado amplio de que nos permitan trabajar realmente en lo que corresponde. La polémica de la frase o de la cuña sacada de contexto no soluciona ni colabora ni contribuye en nada y nosotros estamos trabajando activamente por responderlo. Con todas las capacidades, sin ningún trauma ni nada de lo que se ha intentado instalar. Capacidades constitucionales completas, dice La Moneda, para enfrentar un conflicto histórico. Determinación que ha generado cuestionamientos por la definición de un estado de excepción acotado a las rutas y carreteras. Debate que desdramatizó Interior a 10 días del inicio de la medida. El concepto de acotado es un concepto que genera un debate completamente equivocado. Aquí lo que importa es que el análisis de seguridad tenga decisiones que permitan mejorar las condiciones de seguridad de la región. Y ese análisis lo está haciendo el jefe de la Defensa Nacional en conjunto con las policías. Acotar la estrategia de las Fuerzas Armadas y de las policías o ampliar el marco de acción, un dilema para varios integrantes del oficialismo, principalmente en Apruebo Dignidad, sector más reacio al estado de excepción. Primero, ver la efectividad del estado de excepción en este poco tiempo que ha estado. Y segundo, si efectivamente dicha circunstancia se va a mantener o si se va a ampliar el radio de estado de excepción a todo el territorio. Nosotros presentaremos al Parlamento una medida relacionada con este tema con el propósito de que si el gobierno no toma el estado de excepción como una herramienta para proteger a los chilenos, sí lo haga el Parlamento. Iniciativa que busca establecer un estado de emergencia por 45 días aprobado por el Congreso y que para ser desactivado el presidente de la República tendría que solicitar el acuerdo del propio Parlamento, proyecto que será dado cuenta el próximo lunes en la Cámara, mismo día que el Comité Político de la Moneda discuta las recomendaciones técnicas. Ese día el gobierno determinará si extiendo o no y bajo qué condiciones el estado de excepción en la macrozona sur del país. Y acá en la capital una marcha de estudiantes que reclaman por mejor alimentación y reparación de colegios terminó con incidentes. Un grupo minoritario que incluía encapuchados salió de la columna y se enfrentó a carabineros. Hubo otro bus quemado, el tercero de la semana y el número 36 en lo que va del año. Fue pasadas a las 10 de la mañana de este viernes cuando las cámaras de seguridad registraron una nueva protesta estudiantil. La marcha fue convocada por la coordinadora Lucha Baez que busca visibilizar las demandas de los estudiantes, entre ellas el beneficio de beca de alimentos y la infraestructura. Sin embargo, en el trayecto, un grupo de encapuchados y descolgados de la mayoría protagonizó desórdenes. En Camin con Alameda, cerca del liceo de aplicación, se registró un nuevo ataque incendiario contra un bus del transporte público, el tercero, en menos de una semana. Lo que perjudica a las conductoras y conductores es su fuente de trabajo, pero también a los millones de pasajeros que utilizan los servicios. Por cada bus que se quema son 100 personas que inmediatamente ven afectado su servicio y si lo proyectamos en un año de renovación de un bus, estamos hablando de más de 100.000 personas perjudicadas. La máquina resultó con daños parciales, esto luego de que un carro lanzaba aguas a apagar a las llamas. El conductor fue obligado a bajar del bus, al igual que los pasajeros. Los incidentes se trasladaron al exterior de la Universidad de Santiago y al barrio Meix en estación central. En este último hubo enfrentamientos verbales entre manifestantes y supuestamente comerciantes ambulantes. Al llegar al sector del barrio Meix, son increpados por un grupo de comerciantes irregulares, pero como esta marcha estaba siendo resguardada por personal de carabineros, esta situación no pasó a mayores. Al continuar exponiente y al llegar a la altura de Matucana, los individuos comienzan a lanzar distintos objetos incendiarios al personal de carabineros, por lo que son dispersados. En relación a lo que ocurrió directamente en el barrio Meix, no se registraron lesionados ni detenidos. Protesta que, además, generó este viernes desvíos de tránsito y cierres temporales de algunas estaciones de metro. Mucho taco, venimos de allá de estación central y está la escoba. De todos los viernes lo mismo. ¿Cómo lo complica usted? Tráfico, tránsito, los mismos usuarios, se atrasan. Ahora mismo voy al aeropuerto. Es complejo los días viernes porque constantemente hay desviación de tránsito, mucha congestión y mucho más difícil llegar a la casa. Bueno, son cosas que hay que lidiar y, bueno, uno entiende también a veces el contexto y el propósito, pero también cuando se llega a la violencia ya es otro el tema. Los locatarios del sector también se han visto afectados. La antigua fuente es un claro ejemplo de ello. Sus dueños han decidido cerrar anticipadamente los viernes para evitar incidentes. El día viernes es un día perdido para nosotros. Nosotros, de hecho, aquí estamos cerrando los días viernes a las tres y media de la tarde porque ya no queremos arriesgar ni a nuestro personal ni a algún cliente que esté adentro del local y que se produzca algún enfrentamiento como el que tuvimos en las veces anteriores. Hasta el momento no hay detenidos o por el nuevo incendio de un bus del transporte público. En lo que va del año han destruido 36 máquinas en protestas solo en la región metropolitana. Fíjese en esto. Probablemente lo vio en redes sociales. Gary Medel, indignado porque no lo dejaron entrar a un concierto, grabó a funcionarios de la Seremia de Salud, burlándose de ellos e insultándolos. Un registro que siguieron miles de sus personas que lo siguen en redes sociales en vivo y que posteriormente se viralizó. El jugador hoy ofreció disculpas por su comportamiento, aunque la autoridad analiza posibles acciones legales en su contra. Transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales, el futbolista Gary Medel increpó a funcionarios de la salud que se encontraban fiscalizando las medidas sanitarias por no permitirle el ingreso al concierto de la cantante Karol G que se desarrolló este jueves en el Movistar Arena. Según argumentaba el seleccionado nacional, no lo dejaban entrar pese a que contaba con el esquema completo de vacunación. Y efectivamente, el defensa tenía sus tres vacunas. Sin embargo, su dosis de refuerzo la había recibido recién este jueves en la clínica San Carlos de Apoquindo. Se vacunó el día de ayer. Para cualquier chileno de Arica a Punta Arenas que se pueda vacunar hoy día en cualquier punto, van a tener en su pase de movilidad esa actualización entre 24 y 48 horas. Esas son de alguna manera las reglas que se dan en el proceso de vacunación. Una noche que de seguro querrán olvidar estos funcionarios de la Ceremi de Salud Metropolitana que recibieron una serie de insultos del ex jugador de Universidad Católica. Están muy complicados porque se divulgó por las redes sociales su identidad. También hubo insultos que hubo de promedio. La verdad no hay privilegio y lo que hay que hacer es acortar la norma y para eso está la autoridad sanitaria para velar, digamos, que esto es igual para todos. El llamado es a vacunarse una vez vacunado, se actualiza el sistema. La mañana de este viernes, el futbolista utilizó la misma red social para ofrecer disculpas por lo sucedido. Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura, pero nada justifica lo que pasó. Declaraciones valoradas por las autoridades, aunque no descartan tomar acciones legales. Si bien se reconoce que el jugador pido disculpas y bienvenido en buena hora, pero eso no implica de alguna manera no estudiar justamente las acciones. De rica puntarena lamentablemente se pueden vivir en distintos puntos donde hay personal de salud, agresiones, personal de salud, agresiones verbales y por lo cual no podemos permitir. Un incidente que siguieron de cerca los seguidores de Instagram del jugador y que luego se viralizó generando opiniones divididas. Esto va mal, pero obviamente a cualquiera le... en el momento la rabia, obviamente. Bien hecho. Tiene que ir con sus vacunas al día. Yo creo que es discutible porque hay normas, pero también depende un poco del criterio. Hay manera y manera de expresarse. Pésimo. Te da la cara, pues, weón. ¿Por qué no hay la cara si soy de autoridad sanitaria? Da la cara porque si tengo otras dosis. Te cagás entera, ¿no? Muéstrate, vos. Mira. ¿No te mostráis? Mira. ¿No te mostráis? Un episodio que se da en medio de un contexto sanitario que preocupa con un alza en los contagios que se evidencia con los casos nuevos en un día 7.925. Infectados. Imágenes captadas por drones muestran a un grupo atrincherado, fíjese ahí, disparando armas de grueso calibre contra carabineros. Esto en un fondo de silla. Los videos son pieza clave de la Fiscalía de la investigación contra el hombre que está acusado de asesinar a un inspector de la PDI durante un allanamiento en Temu-Cui-Cui. Fueron los drones de la Policía de Investigaciones los que captaron al grupo armado atrincherado en Zanjas, disparando en contra de personal policial. El incidente ocurrió en octubre del año pasado, cuando carabineros intentaban recuperar un auto robado, momento en que fueron recibidos a disparos, generándose fuego cruzado, una balacera entre los sujetos y personal de fuerzas de control de orden público. Según la Fiscalía, uno de los atacantes sería Alejandro Ligüen Venegas, detenido la madrugada de este miércoles en su casa en el sector chacaico de la comuna de Ercilla. Ligüen es acusado de asesinar al inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, quien cayó abatido de un disparo el 7 de enero del 2021 en el masivo allanamiento a las comunidades de Temu-Cui-Cui, balazo percutado con un fusil calibre .308, igual al que, según la Fiscalía, cargaba Ligüen en estas imágenes. El imputado forma parte de un grupo armado, cuyo objetivo principal es impedir el ingreso de las policías a la comunidad chacaico de la comuna de Ercilla. Bueno, eso es una investigación compleja que obligó a desarrollar técnicas de investigación innovadoras. Una de ellas fue la de organizar un operativo simulando el ingreso de la policía a esta comunidad, lo que permitió establecer que este grupo tenía una planificación, está organizado, se comunican advirtiendo el ingreso de los policías, establecen lugares donde se agrupan y lugares donde disparan al personal policial con el gesto de repeler el ingreso a la comunidad. Estos videos dan cuenta de dos hechos, uno ocurrido en octubre y otro en noviembre del 2021. Dos ataques armados en Ercilla, justo cuando intentaban ingresar a las comunidades. Imágenes que se han transformado en la pieza clave de la Fiscalía, que acusa a Ligüen de matar al inspector Morales y de componer un grupo armado destinado a repeler el ingreso de policías a las comunidades de Ercilla. Así quedó claro en la audiencia de formalización de cargos. El imputado Alejandro Ligüen Venegas, conjuntamente con un grupo de sujetos, todos armados, concurrieron hasta el sector de Comunidad Chacay y Corcilla con la intención de repeler armadamente el ingreso de funcionarios de la Policía de Investigaciones que daba cumplimiento a la respectiva orden judicial. Reunido de un fusil calibre 308 ya referido, realiza varios disparos en contra del vehículo que se transportaba a las víctimas, impactando a uno de los proyectiles de la zona orbital izquierda de la víctima, Luis Morales Valcázar. Ligüen quedó en prisión preventiva y estos videos serán ocupados para probar su presunta participación en la muerte del detective Luis Morales Valcázar. Convención Constitucional Duras críticas cruzadas se escucharon en la convención por el alto quórum aprobado para reformar el texto constitucional. Las críticas a esta iniciativa han surgido de varios sectores e incluso el gobierno no apoyaría la idea, como revelaron algunos parlamentarios oficialistas. Es un error, a mi juicio manifiesto, confundir una regla de ese tipo como regla transitoria con las trampas de la Constitución tramposa. Desatada la polémica tras la firme y reiterada defensa del convencional Fernando Atria a la propuesta de dos tercios aprobada por la Comisión de Normas Transitorias y que el gobierno, según parlamentarios oficialistas, no comparte. Elevado quórum que provocó tantos cuestionamientos, que incluso fueron comparados con los cerrojos dictatoriales establecidos en la Constitución del 80, los llamados candados que impidieron reformas a ese texto constitucional. Parece que Fernando Atria no solo tiene en común con Jaime Guzmán la calvicie de los anteojos, sino que efectivamente esta misma lógica, digamos, de la democracia protegida de la democracia. Es desproporcionado comparar el quórum de dos tercios con un quórum que está pensado para estos cuatro años que vienen. De aprobarse la nueva Constitución, el texto podrá ser modificado por el actual Congreso solo si consigue los votos de 103 de los 155 diputados y 33 de los 50 senadores. Regla que en 2026 cambiaría si es que asume el nuevo Congreso propuesto por la Convención. Nos parece que es de toda democracia dejar que se exprese, que alcance a llorar esta guagua antes que le metan cuchillo. Lo que no puede ocurrir es que efectivamente este Congreso tenga un quórum especial y el Congreso siguiente tenga un quórum distinto y mucho más bajo. Lo rectificado en la Comisión debe ser votado por el Pleno, por lo que muchos convencionales ven ahí un espacio para modificar el polémico quórum de dos tercios. Para algunos, uno de cuatro séptimos sería el razonable. Para otros, el problema está en el borrador. Y acá hay un problema original, un pecado original. Y es que no tenemos un quórum de reforma constitucional razonable que permita a su vez condecirse con el principio de supremacía constitucional. Supremacía que para los convencionales no depende de una norma transitoria, sino por el contrario, debería quedar establecido en la misma propuesta constitucional. Acá el tema de fondo no está en las transitorias, sino que el tema de fondo está en armonización. Falta un quórum de reforma constitucional y eso es evidente. Tenemos una incoherencia, una incongruencia en el borrador de nueva constitución porque podríamos tener leyes que se reformen con mayor quórum que la propia constitución. Y lo más seguro es que en armonización van a ser correcciones que van a ser también más difícil aún cambiarlas. Yo creo que aquí hay una señal. Hago una propuesta, me enamoro de esa propuesta, no genera consenso y le pongo cerrojo. El próximo jueves la propuesta de dos tercios será analizada por el Pleno, en donde necesitará de 103 votos para pasar al borrador de nueva constitución. Respaldos que aún tienen que conseguirse mientras existe disconformidad en miembros del Poder Legislativo y también el Ejecutivo, como revelaron parlamentarios oficialistas. El ministro Jackson nos confirma a las bancadas oficialistas que el gobierno no está de acuerdo con la propuesta de imponerle al Congreso dos tercios. Lo que está proponiendo el nuevo texto de los constituyentes es que mientras ellos lo decidan, todas las normas en el futuro próximo tengan que ser cambiadas por dos tercios. Eso no es un cerrojo, eso es un ultra cerrojo. Un conflicto que se transformó en uno de los grandes nudos de esta última etapa constitucional. ¿Serán los convencionales capaces de llegar a un acuerdo? Queda una semana para lograrlo. Dos funcionarios de Carabineros están siendo investigados por el Ministerio Público luego que se detectara el envío de municiones de alto calibre a través de una encomienda. Estas imágenes exclusivas son parte de las pruebas de una investigación. Una alerta interna en una oficina de la empresa de encomiendas Chile Express captó la atención del Ministerio Público. Desde marzo del año 2021 la Fiscalía Occidente se encuentra realizando una investigación vinculada al tráfico de municiones provenientes de la novena región. Diversas municiones fueron enviadas en un paquete desde Temuco con destino a Cochran en la región de Aysén. Se investiga si estos proyectiles provenían desde alguna dependencia de carabineros. Hoy se encuentran involucrados en calidad de imputados dos funcionarios de carabineros quienes serían los remitentes y el destinatario de este tipo de elementos. La investigación se centra en esclarecer si este hecho se vincula con la incautación realizada el año pasado a Juan Pablo Pirce, funcionario judicial de Traigén. ¿Qué es lo que se supone que dice la denuncia? Tras una denuncia anónima por drogas, en su casa se encontraron armas y municiones de guerra de alto poder destructivo. Actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel por cinco delitos ligados a la ley de armas. Las municiones encontradas en su domicilio también serían propiedad de carabineros. Yo creo que es importante exigir a carabineros y en general a las Fuerzas Armadas que ajusten sus protocolos, que los revisen constantemente y que en el fondo se trate de tener maneras de que hayan controles internos y externos. Con respecto al descubrimiento de balas en una encomienda, desde carabineros señalaron que no pueden referirse al tema por existir una investigación judicial en curso. Pero precisaron que un sumario se encuentra vigente para determinar eventuales responsabilidades. Hay que ser muy claros que cuando ocurran estos incidentes, cuando hayan carabineros que estén involucrados en hechos delictuales, evidentemente la institución activamente está trabajando por encontrarlos, detectarlos y obviamente separarlos de sus funciones habituales. Yo creo que hay que respetar los procesos y la presunción de inocencia, pero eso no implica lo mismo que tener defensas corporativas y para eso es necesario en el fondo prestar toda la colaboración posible y ser lo más transparente y rendir cuentas que se pueda a quienes corresponda, pero también a la ciudadanía. Una investigación que seguirá su curso a fin de determinar si existió o no sustracción de armas y municiones desde la policía uniformada. Fíjese que ya hay más de 200 casos de viruela del mono alrededor del mundo. En Argentina se confirmaron los dos primeros casos de este virus y no se descarta que pronto llegue a nuestro país. Ya son dos los casos confirmados en Latinoamérica. El gobierno de Argentina aseguró que los pacientes que observaba como sospechosos efectivamente están contagiados con la viruela del mono. Es posible que aparezcan casos en nuestro país, así como ya existe un caso en Argentina, pero no esperamos que esto se transforme en una epidemia y menos en una pandemia. Lo cierto es que todavía no se confirma ningún caso de este virus en Chile, pero las autoridades aseguran que nos estamos preparando para diagnosticar la enfermedad rápidamente a través de un PCR. La capacidad que Chile tiene de detectar los casos es alta y de sospecharlos. Y lo que estamos gestionando, los últimos detalles, para que si encontramos algún caso, lo que estamos pensando es que vamos a buscar un centro asistencial donde tener todas las medidas de aislamiento. Según la OMS, aún no se requiere un plan de vacunación masiva contra esta enfermedad, aunque ya varios países europeos han confirmado la compra de un antídoto para enfrentarla. Bavarian Nordic es el único laboratorio en el mundo que fabrica una inyección, aprobada por la FDA, que ataca específicamente la viruela del mono. A pesar de eso, los expertos ya han confirmado que la vacuna contra la viruela humana sería eficaz contra este nuevo brote. En España han logrado secuenciar el virus al 100%, lo que permitiría obtener datos de su comportamiento y comprender mejor su origen. Dos grandes grupos en este virus. Uno asociado mayor agresividad, mayor virulencia y otro a menos. Y los que se han secuenciado están dentro del grupo de menor virulencia. Así que nos da valiosa información en realidad. Ya se han confirmado 219 casos alrededor del mundo y en Reino Unido, también en Bélgica, se impuso una cuarentena de 21 días para aquellos que estén contagiados. De todas maneras, las autoridades han sido enfáticas en señalar que este virus es diferente al SARS-CoV-2, con una transmisibilidad lenta y más difícil. Luego de presentar un recurso de amparo donde se acusaron posibles agresiones, esta tarde la justicia decretó el traslado de Nicolás López. El cineasta comenzará el cumplimiento de su pena en el centro penitenciario de Casablanca. Fue el viernes 20 de mayo cuando la justicia decretó el ingreso de Nicolás López a la cárcel de Santiago 1. Ha pasado una semana y durante todo este tiempo el cineasta permaneció en el sector de enfermería, aislado como forma preventiva para evitar contagios de COVID. Una condición que finalizó esta tarde. Santiago 1, por ejemplo, recibe a todo tipo de imputados, de todo tipo de delitos. Tenemos más de 3.500, 4.000 internos hoy día en Santiago 1, que fue diseñada en su génesis para albergar a internos de todo tipo de delitos. Para nosotros no hay internos de primera y segunda categoría. Quienes ingresan a las unidades penales tienen que tener el mismo trato. Este es un caso con notación pública. Por cierto, que nos expone como institución. Este viernes el Tribunal Oral de Viña del Mar analizó el recurso de amparo presentado por la defensa de López. Allí solicitaron que el cineasta, condenado a cinco años y un día por abuso sexual reiterado, cumpla condena en el sector de enfermería o sea trasladado al anexo cárcel Capitán Llaver. Tenemos la certeza de que negar privilegios carcelarios injustificados a un agresor en un haz de luz en el camino de reparación que hacen las compañeras sobrevivientes. Estamos tranquilas, pero seguimos muy vigilantes para que este proceso judicial siga un curso justo. Informes elaborados por Gendarmería indicaron que la situación psicológica de Nicolás López es óptima y no requiere un trato especial ni tampoco distinto al de los otros reclusos. Sí alertó que podría tener conflictos con otros internos. Este tipo de delitos complejos. Si hay un interno que requiera de una vigilancia permanente, porque puede estar en riesgo su salud o su integridad física, por cierto que se tiene que disponer de aquellos mecanismos, podemos dar garantía del cumplimiento eficaz de las penas y no es cierto también el cuidado respecto a la condición humana de los privados de libertad. Al cierre de esta edición, la justicia accedió al traslado de Nicolás López Fernández. Eso sí, no se quedará en la capital y cumplirá su condena en el centro de detención preventiva de Casablanca. Fíjense en estas imágenes, es un caso que ya está siendo comparado con el de George Floyd en Estados Unidos. Y es que un hombre murió asfixiado en la maleta de un auto a manos de la policía en Brasil provocando indignación. Aunque no es la única controversia que enfrentan los uniformados, mire. Lleno de humo y asfixiado por las fuerzas policiales. Conmoción e indignación se vive en todo Brasil. Esta vez la muerte de Genibaldo de Jesús Santos en manos de la policía abre nuevamente el debate en torno al abuso de los uniformados que se denuncia en distintos rincones del país. Mostró sus manos, mostró su ropa para demostrar que no tenía armas. Bajo la mano la metió al bolsillo, sacó un medicamento y se lo mostró. Y es que en la localidad de Umbaúba, en el noreste del país, el hombre de 38 años que tomaba medicamentos por su esquizofrenia fue obligado por las fuerzas policiales a subir a la maleta del auto que estaba llena de humo. Le pedí y supliqué a la policía, por el amor de Dios, saquen a mi hermano de ahí. Sáquenlo de ahí. Supliqué y supliqué. Y respondieron, no, no va a salir. Hechos que provocaron la muerte por asfixia de Genibaldo, según mostró la autopsia. Pero no es el único episodio que complica a la policía brasileña. Esta es la segunda matanza en el complejo Peña. Estamos muy preocupados. Es parte del día a día de la gente. ¿Qué vamos a hacer? Los disparos y las bandas criminales han vuelto una constante en las calles de Río de Janeiro. Sin embargo, esta vez la violencia utilizada por la policía es la que se encuentra en la mira. Este martes un operativo policial contra una de las bandas criminales más grandes de Brasil. Se tomó Vila Cruzeiro. Favela ubicada en el norte de Río de Janeiro, dejando 25 víctimas fatales. Algunas preguntas necesitan ser respondidas por nuestras autoridades públicas y por toda la sociedad de Río de Janeiro, que vive en una ciudad que vive desde hace décadas en este escenario típico de la guerra civil. De acuerdo con la denuncia del jefe de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, existen signos de tortura y de ejecuciones sumarias en el operativo realizado en la favela. Lamentablemente la ciudad maravillosa tiene que ahora ser llamada casi como ciudad mortífera por estos números que nos muestran un enfrentamiento, una guerra de baja intensidad que está hace años y que independientemente del gobierno que está en el poder en cada momento, constituye un problema sin solución hasta ahora. Situaciones que provocan profunda indignación y preocupación en Brasil. Un país golpeado por la violencia que se vive día a día en sus calles. El alto valor de la benzina es un dolor de cabeza para los automovilistas chilenos. Un estudio reveló que los precios en nuestro país se ubican en el promedio del mundo. Sin embargo, la gasolina en Chile es una de las más caras en Sudamérica. Con 20.000 pesos alcanzaron 18 litros. Antes con 20 lucas casi lo llenaba uno. Al mal tiempo buena cara, dice el viejo refrán popular. No queda otra. El precio de los combustibles está por las nubes. Y así lo retrata este taxista. 39 semanas seguidas lleva subiendo la gasolina, lo que implica un alza de 265 pesos por litro. Así también lo evidenció Mauricio cuando fue a cargar su vehículo. Este 11.000 pesos, 9 litros, no alcanza ni a 10. Llegaba aquí a 15 litros, una cosa así. Por lo menos. Así que muy poco. Pero qué tan cara la benzina en nuestro país. Según el ranking del Global Petrol Price, el litro promedio de gasolina en el mundo cuesta 1.152 pesos chilenos. Estamos en el medio del ranking internacional. Sin embargo, a nivel sudamericano, solo Brasil, Perú y Uruguay nos superan en un sondeo donde Venezuela, Bolivia y Colombia son los países con la gasolina más económica. Antes lo llenaba con 20. Ahora yo creo que estoy sobre 35 para llenarlo. Antes gastaba 15.000 pesos, hoy día son 25.000 pesos diarios. 45.000 pesos. Y lo llenaba con 30, 35. Así ha sido el costo, así tan grande es la diferencia. Pero ¿cuánto cuesta llenar un estanque de benzina en Chile versus los países más caros y más baratos? En Libia, aunque usted no lo crea, el litro cuesta 25 pesos. En Noruega, uno de los países más caros, el litro de gasolina vale 2.129 pesos. Ni pensar en llenar el estanque. Pero ojo, en Chile la gasolina podría ser aún más cara si no existiera el MEPCO. Si es que no existiese el MEPCO, estamos hablando hoy para la gasolina 93 que sería aproximadamente 417 pesos más de lo que es hoy. Para la gasolina 97 estamos hablando de aproximadamente 469 pesos por litro. Mecanismo de estabilización de precios que debido a las alzas internacionales nuevamente deberá ser fortalecido. Por ello es que el Ministerio de Hacienda alista anuncios para el lunes con la idea que siga operando. El MEPCO ya alcanzó su máximo de uso de recursos de 1.500 millones de dólares a mediados de mayo. Mis estimaciones son que se necesitan alrededor de 1.000 millones de dólares más para que el MEPCO siga funcionando de aquí a fin de año. Por ahora solo queda cotizar. En el sitio www.bencinallinea.cl se puede monitorear el precio de combustible más conveniente. Una escolar fue víctima del robo de su teléfono en Providencia luego que un motochorro la atacara. El mismo delincuente había sido detenido en el verano por este mismo delito, pero aquella vez la víctima lo defendió en una detención ciudadana. Quedó libre en esa oportunidad, pero ahora el ladrón tuvo un desenlace muy diferente, mire. ¿Te gustaría hacer denuncia por tratado de lanzazo? ¿Y aparte porque...? No, quiero hacer denuncia por los tipos que te pegaron el tipo. La historia de un motochorro comienza el 23 de febrero, cuando robó el teléfono de una abogada en Providencia. Sin embargo, la víctima en primera instancia no quiso denunciar al asaltante. No me voy a hacer denuncia por el tipo. Es que me da miedo que lo deporten. El atraco terminó en una detención ciudadana que, según la profesional, especialista en derechos humanos, se escapó de las manos. Yo no quería eso, por un teléfono no me parecía justo. Más que detención ciudadana, es a mí parecer, y lo que yo vi, o sea, a mí no me cuentan cuentos, era un hinchamiento y era un matonaje. Un premio ilegítimo, que a mí parece mucho más terrible que sacarme un teléfono y después devolvérmelo. Johan Rojas Tavera, el motochorro de nacionalidad colombiana, fue detenido, pero quedó solo con arraigo nacional y firma mensual. Incluso un testigo lo denunció esa vez ante la negativa de la víctima. ¿Qué pasa? Este tipo no lo agarramos ahora y en una cuadra más allá va a robar también a alguien más. No creo. Bueno, ayer lo volvimos a capturar. Ayer le robó el celular a una colegiala, a una niña menor de edad, e intentó hacer varios otros robos más. A tres meses del primer caso conocido, el motochorro volvió a Providencia, con la misma modalidad, pero ahora más agresivo. Sus víctimas fueron mujeres jóvenes a quienes les intentaba robar sus teléfonos. De hecho, fue encontrado con uno al momento de su nueva detención. Las denuncias son fundamentales, porque quizá la primera vez no van a tener una pena aflictiva, no van a tener cárcel, porque no tienen una conducta reprochable anterior, pero en la medida que los volvemos a pillar una segunda o tercera vez, es más probable, ¿no es cierto?, que efectivamente se les dé cárcel o incluso se les puede expulsar. Señorita, disculpe, ¿usted es abogado a los derechos humanos? Sí. Mire, usted tiene la responsabilidad moral y jurídica de decir la verdad. ¿Usted en este momento? No existe obligación al momento de denunciar, está el derecho de abstenerse, pero incluye a la hora de perseguir penalmente y la cautelar que se decreta en contra del acusado. La mayoría de los delitos en Chile son de acción penal pública, lo que significa es que se pueden perseguir independiente de que la víctima denuncie o no. El problema es que la víctima normalmente es el mejor testigo del delito. Lo que pasa es que efectivamente una persona puede entender y con fundamentos de peso que el sistema de castigos puede ser peor incluso que el mismo delito. Es el argumento de la abogada, quien incluso intervino en la detención, sufrió una fractura en su pierna derecha, todavía está en proceso de recuperación. Yo no tengo una marita de cristal como para saber qué iba a ser el tipo, no. Yo solo puedo comentar lo que yo hice en febrero y por qué lo hice. Si yo no intervenía, yo sentía que lo mataban y para mí una vida muere mucho más que un teléfono, obviamente. La abogada víctima aclara que finalmente hizo la denuncia. Se suma a las otras dos mujeres que también lo hicieron. Ahora el motochorro está en prisión preventiva. Fue una decisión incorrecta. De esta forma, la policía de Texas reconoció sus errores en la reacción tras el tiroteo que dejó 21 muertos en un colegio. Mientras, en ese mismo estado, empezó la convención de la Asociación Nacional del Rifle con Donald Trump, el expresidente, como orador principal. Con solo 11 años, esta niña se convirtió en una de las sobrevivientes del tiroteo de la Escuela de Ubalde. Y su historia ha dado la vuelta al mundo, ya que Mía Cerrillo se puso sangre de una compañera sobre su cuerpo para fingir que estaba muerta y no ser detectada por el tirador. Solo así logró salir con vida del lugar. A tres días de la peor masacre en un colegio en una década ocurrida en Estados Unidos, el dolor de las 21 familias que no corrieron con la misma suerte de los cerrillos está calando profundo en sus corazones. Nunca voy a poder ver a mi bebé de nuevo. Nunca más. Deben hacer algo. No deben olvidar a los niños. No los olviden. Por favor, hagan algo respecto. Se los ruego. Mi hija estaba emocionada por el verano. Íbamos a ir al zoológico y quizás a Illinois para visitar a nuestra familia. Obviamente, ahora no haremos nada de eso. Los primeros informes señalan que la policía local demoró entre 45 minutos y una hora en ingresar a la escuela para batir al tirador. Además, Salvador Ramos estuvo alrededor de 12 minutos rondando el colegio antes de atacar. Una reacción que ha sido calificada como un error fatal por las familias afectadas, las que rogaban a los uniformados hacer todo lo posible para detener el ataque. La gente gritaba, entren, atrápenlo. Cada vez que se escuchaba un disparo y ellos solo decían que no querían que nadie saliera herido. Los niños no debían morir. Obviamente no fue la mejor decisión. En realidad fue una mala decisión. Punto. No hay excusas para esto. Más de 210 tiroteos masivos se han registrado durante este 2022. Esto significa más de un tiroteo al día. Frente a esta alarmante cifra crecen los cuestionamientos contra los republicanos por bloquear dos proyectos de ley que buscan mayor control en el porte de armas. Además de las críticas a la Asociación Nacional del Rifle que ha vuelto a ser apuntada como una de las principales organizaciones responsables de bloquear cualquier iniciativa sobre este tema. Es una vergüenza que la NRA y sus aliados estén frenando todos los intentos de avanzar en medidas que buscan salvar vidas frente a la violencia armada. Pese a las protestas de la comunidad local que buscaban frenar su reunión este viernes la NRA inició su convención anual de tres días en Houston. Distintos oradores defendieron el derecho a portar armas que les entrega la Constitución. Uno de ellos, precisamente, el exmandatario Donald Trump. Como parte de un plan integral de seguridad escolar es hora de permitir que los maestros capacitados lleven armas de manera segura y discreta. El presidente Joe Biden planea este domingo visitar la ciudad de Ubalde y reunirse con las familias de las víctimas y entregarles su apoyo en una nueva semana marcada por una tragedia en Estados Unidos. Fue una de las figuras más poderosas de la Iglesia Católica de las últimas décadas. Según informó la prensa italiana, hace cuestión de horas nada más, a los 94 años, murió el Cardenal Ángelo Sodano, quien fue el Secretario de Estado Vaticano entre los años 1991 y 2006, durante los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sin embargo, en Chile era conocido desde mucho antes. Usted se recordará, ya que ejerció como anuncio apostólico en nuestro país entre 1977 y el año 1988, siendo el principal representante del Vaticano en Santiago durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ícono de los sectores conservadores de la Iglesia, en 2019 el Sodano dejó su puesto de decano del Colegio Cardenalicio por petición expresa del Papa Francisco. Según la prensa italiana, su estado de salud había empeorado en los últimos días a raíz de un reciente contagio de COVID-19. Fue llamado a retiro tras denunciar corrupción policial en Atacama. El ex subprefecto de la PDI, cuya expulsión de la institución fue anulada por la Corte Suprema, reitera sus acusaciones. Señala que un presunto cómplice o imitador del llamado psicópata de Copiapó podría estar en libertad y seguir cometiendo crímenes en la zona. Jorge Hans conversó con él. Las denuncias del subprefecto Namor son múltiples y variadas, pero llaman la atención los antecedentes que revela sobre redes de explotación sexual de menores, donde según asegura, se inculpaba a personas inocentes y se ocultaban antecedentes de los presuntos autores de esos delitos. ¿Se estaban usando personas inocentes para proteger a los verdaderos autores? La verdad que eso es parte de los hechos que lamentablemente no pudimos investigar, pero nosotros siempre sentimos que aquí había una protección absolutamente manifiesta y solapada respecto a estas situaciones. ¿Uno podría sospechar que había policía involucrado en esos hechos? La verdad que es un arista que lamentablemente, por no ser un organismo de control interno, nosotros no podemos abordar, pero lo que sí tengo claro es que hasta el día de hoy, ni los organismos de control interno, ni los altos mandos de la PDI han abordado. Las víctimas de estos abusos serían menores que estaban bajo medidas de protección en instituciones financiadas por el Estado. Estos niños y niñas y adolescentes recorrían, ¿cierto?, a través de las redes de protección de la infancia, diferentes hogares de menores en la tercera región, y por tal motivo, todos ellos se conocían, y se conocían, porque al analizar sus redes sociales aparecían, por decir, en Facebook, con lazos de amistad con niños y niñas que estaban siendo materia de investigación en otras aristas por nosotros en temas de protección sexual infantil. Situaciones similares habrían sido constatadas por el policía en una investigación sobre tráfico de armas, donde los principales sospechosos parecían ser avisados de los allanamientos antes que estos se produjeran. Nos empezó a llamar la atención que cuando era persona importante que estábamos investigando, nosotros íbamos dirigiéndonos a la casa del sujeto y el sujeto se estaba presentando en los cuarteles de carabineros para hacer entrega voluntaria de las armas que tenía en su poder. Respecto al caso conocido como el psicópata de Copiapó, que se encuentra en etapa de juicio oral con un único inculpado del homicidio de tres mujeres, Namor señaló su sospecha de que Hugo Pastén pudo actuar con un cómplice o al menos que otro sujeto pudo cometer el mismo tipo de delitos. Lo que sí es muy claro es que en el corto plazo de la detención de Hugo Pastén nosotros ya teníamos a un sujeto que ya lo teníamos identificado que estaba participando o que había participado al menos en un hecho de las mismas características, mismo modo perandi, utilización de un colectivo, desplazamientos fuera de la ciudad, intentos de agresión sexual a la víctima. Paradójicamente, el sospechoso fue detenido por otra unidad policial justo antes de confirmar su participación en los hechos. Y lo detiene, ¿cierto?, por una orden de detención por manejar esta veredad. ¿Es decir, entorpece la investigación? Absolutamente. Se da la coincidencia, además, de que ese sujeto habría compartido celda con Hugo Pastén. La situación fue calificada como preocupante por Luis Álvarez, padre del adolescente de iniciales CIAG, presuntamente secuestrada y asesinada por Pastén. Nosotros nunca dejamos de pensar eso de que puede haber una tercera persona. Ya, porque, como usted dice, mi hija era gordita, mi hija, entonces, para una sola persona es pesado. Y con el asunto de los oficiales, ya, nosotros perdimos contacto mucho tiempo con ellos. Mucho tiempo perdimos contacto, les pedíamos esto, pero no tuvimos más. Entonces, por eso tuvimos que acudir a Carabineros y a otras instituciones. Guillermo Namor manifestó su intención de volver a la PDI, precisamente para evitar que se repitan situaciones como esta. ¿Usted quiere volver? Por la gente, por las víctimas, por las niñas desaparecidas y por la gente que es víctima de delitos, creo que debo volver. El fallo de la tercera sala de la Corte Suprema ordenó a la PDI reincorporar al subprefecto, quien fue llamado a retiro precisamente tras denunciar corrupción en la prefectura de Copiapó. ¿Pero es una señal del presidente del correcto funcionamiento de la institución? No le voy a decir nada, si una señal o no es una señal, eso los tribunales resuelven conforme a su facultad y su independencia. El fallo del máximo tribunal revoca una sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Copiapó, deja sin efecto la baja y ordena a la PDI reincorporar al subprefecto a las filas de la institución. Consultada sobre este tema, la PDI de Atacama señaló que al no ser una institución deliberante no están facultados para emitir comentarios y que se limitarán a acatar el fallo. Por otra parte, se indicó que existen varios sumarios en curso acerca de las denuncias que efectuó el subprefecto Namor. Este jueves, Namor recibió una llamada a la prefectura de Copiapó para comunicarle que había concluido un sumario con una sanción justamente en su contra. Hasta el momento, el oficial permanece en la región de Coquimbo donde casualmente le correspondió una actuación destacada al participar en la detención del sujeto que agredió al presidente Boric durante su visita a la zona. Este sábado y domingo se festeja el Día de los Patrimonios un fin de semana cultural que se había interrumpido por las restricciones de la pandemia pero que ahora regresa con una cifra récord de actividades más de 2.200 programadas a lo largo de todo el país. TVN va a abrir también las puertas a los visitantes. Desempolvaron sus recuerdos más valiosos esos que conservan como un tesoro al interior de sus hogares. Son vecinos que no quisieron quedar ajenos al Día de los Patrimonios y por eso llevaron sus pertenencias hasta el Museo Comunitario de Renca. Lo que he aportado es una foto de mi padre. Traje el vestido de matrimonio una estampilla que viajó al espacio. Traje a mi bisabuela que ella tiene este cuadro está pintado a lápiz. Reliquias que son parte de sus historias esas que buscan compartir con sus vecinos este 28 y 29 de mayo cuando en Chile se celebra el Día de los Patrimonios un baño de cultura al que Renca busca aportar con los detalles más íntimos de sus hogares. Esta iniciativa es muy importante para nosotros los renquinos los que nacimos y criados en Renca son nuestras raíces es muy importante que vean el amor que hay en nuestra comuna por mostrar las cosas antiguas por mostrarnos nosotros mismos. Un material que está muy digno de ser conocido por muchas personas que esperamos que vengan este fin de semana. A lo largo del país son más de 2.200 las actividades programadas para este sábado y domingo iniciativas en distintas escalas en el Teatro Municipal de Santiago uno de los edificios más solicitados por estos días la mañana de este viernes afinaba los últimos detalles para sorprender a los visitantes. Tenemos la inauguración de la exposición de vestuario llamada Vestuario y Patrimonio que las personas van a poder visitar ver de cerca cómo se hacen y cómo son los vestuarios de ópera y de ballet que forman parte del patrimonio del Teatro Municipal de Santiago. Hay trajes renacestistas siglo XVIII hay trajes de ballet es bastante variado trajes de toreros también trajes de brujas distintos trajes de distintas obras que se dan acá. Un recinto que abre las puertas a sus 164 años de historia aquí se firmó por ejemplo el voto universal femenino en 1949 este sábado entre sus actividades estará el lanzamiento del documental dedicado a la compositora y pedagoga Estela Cabezas actividad que se puede reservar en el sitio web www.municipal.cl el domingo se podrá recorrer con visitas guiadas que no requieren de reserva pero sí de pase de movilidad. Los pasillos de nuestro canal y sus 52 años de historia también podrán ser visitados de manera gratuita este domingo a partir de las 9 y media de la mañana Bueno, vamos a poder conocer los secretos que ha marcado la historia de Televisión Nacional de Chile precisamente está el hall de la historia el museo de la moda la magia de las teleseries vamos a conocer muchos detalles desconocidos para mucha gente respecto a cómo se construyeron esos programas tan emblemáticos El recorrido incluye visitas al vestuario de teleseries emblemáticas de TVN como Llorana La Fiera y el Circo de las Montini entre otras El estudio Felipe Camiruaga donde se transmite el Buenos Días a Todos y Buen Finde también estará abierto a los visitantes De igual modo el estudio de 24 horas central Van a poder conocer por ejemplo las etapas previas a un noticiero maquillaje como nos microfoneamos los conductores también todas las labores aquí el croma de deporte se graba acá con Gustavo Huerta con Pedro Cacuna En 1987 era una joven diseñadora que se presentó al concurso Miss Chile y ganó Cecilia Boloco se propuso entonces triunfar en el concurso de belleza más importante y logró ser Miss Universo hace 35 años sorprendió a millones de chilenos que celebraron en las calles esto que era una victoria inédita bueno lo sigue siendo todavía ¿no? única hoy en Archivo 24 recordamos el camino que la llevó a cambiar su vida para siempre Miss Chile es Miss Universo tenemos a Miss Chile como Miss Universo señoras y señores dos años habían pasado desde el duro terremoto de 1985 en nuestro país no había muchas cosas por las cuales celebrar sin embargo una de esas alegrías vendría de la mano de una transmisión de Televisión Nacional de Chile de una mujer que quedaría grabada para siempre en la memoria de los chilenos sus señoras y señores Cecilia Boloco ha obtenido el cetro yo dije lo voy a conseguir porque las cosas hay que ganárselas hay que conseguirlas hay que construirlas Carolina Gutiérrez Cecilia Boloco me mira y me dice yo quiero ser Miss Chile y yo sé que lo voy a hacer muy bien son parte de nuestra personalidad nosotros le teníamos echado el ojo hacía mucho tiempo a la de Cecilia Boloco pero la de Cecilia Boloco fue como varios años no no voy a hacer las cosas una por una no todas juntas siempre lo he dado todo aunque piense que no tengo ninguna posibilidad de triunfo y la vida me ha premiado y este es el momento en que Cecilia Boloco llega por primera vez a Chile a mediados de los 80 Chile era un país mediáticamente alejado del resto del mundo la dictadura entraba en su año 14 y los éxitos a nivel internacional eran nulos Paula es la revista de la mujer chilena la revista Paula se había convertido en una marca en términos de belleza y el concurso de Miss Chile ocupaba parte importante de la agenda Miss Chile 1987 y la revista Paula organizó en esa época teníamos un verdadero como instituto de preparación para chilenas que se presentaran como candidatas a Miss Chile para luego ir al Miss Universo y naturalmente presidenta de este jurado la señora Andrea de Luchanz Brasilia Boloco fue como nunca nos dijo un no rotundo era como no, todavía no pasaron un, uno, dos, tres y de repente ese año sí dijo sí este año no voy a presentar estoy lo cubría una revista que era de alto prestigio lo transmitía en vivo y en directo TVN en dos episodios primero se hacía la preselección donde quedaban las finalistas son parte de nuestra personalidad y muy femeninas como llegué al concurso porque venía con una insípida carrera de modelo el concurso duraba un año desde que te llamaban llamaban a 100 de las 100 quedaban 80 de las 80 40 de las 40 quedaban 20 de las 20 10 Cecilia Boloco tiene 21 años mire 1 metro 68 de estatura sus medidas 90 60 90 me tocó no solamente conocer a Cecilia sino que Cecilia me desnudó mucho yo era muy chica tenía 17 años y Cecilia fue como mi hermana mayor me acuerdo mucho de Carola Gutiérrez porque compartimos la habitación en esa época el concurso mi Chile tenía mucha relevancia se buscaban cantidatas en todo el país región por región tuvimos como una semana compartiendo la misma habitación una semana 24 7 el veredicto de los siguientes premios nosotros habíamos hecho el reclutamiento desde lo hacíamos durante todo el verano ella llegó más tarde llegó te diría que fue la última candidata que se presentó ese año al Miss Chile ahí conocí a Cecilia ahí conocí a Cecilia y conocí su objetivo que era hacer Miss Chile pero cuando yo me presenté al concurso dije me presento para ganar sí sí tengo que admitir ese año el concurso era distinto por fin los organizadores creían que realmente tenían opciones en la competencia de Miss Universo y si iba a ganar el Miss Chile también quería ganar el Miss Universo y era mi gran sueño y efectivamente llegó y uno se da cuenta que ella venía una persona que sabía pararse sabía hablar se conocía perfectamente Susana ven acá ven acá vas mucho más mi cariño ven acá ven acá vas mucho más yo creo que Cecilia esperó yo creo que la estaban llamando año tras año hasta que ella encontró que era el momento para presentarse la madurez parte de eso también tenía que ver con que yo no interrumpí mi educación salí al colegio después estudié entré a estudiar a la universidad después me fui a un instituto me gradué como diseñadora yo quería tener mi carrera yo no quería jugar a las muñecas porque para mí un poco el concurso era una gran aventura Miss Chile 1987 tiene 21 años de edad sus medidas 90-60-90 diseñadora de vestuario representante de Santiago Cecilia Bolocco a la nueva Miss Chile Cecilia Bolocco que nos va a representar en Singapur pero si nosotros sentíamos que estábamos mandando una muy buena representante y ella lo bueno es que ella iba muy segura yo sí lo decreté en mi fuero íntimo pero dudé dudé antes de ganar el Miss Chile y por supuesto que dudé antes de ganar el Miss Universo pero nada nuestro país tenía ahora que enfrentar la justa internacional sería en Singapur a miles de kilómetros de Santiago hola amigos mi nombre es Cecilia Bolocco y vengo de Chile ahí está nunca a Bob Barker le había tocado a una candidata con tanto desplante quieres hablar inglés prefiero usar intérprete en el fondo le dice Cecilia le está pidiendo que haga un comercial en inglés de sus diseños por televisión en inglés le dice en inglés no en español sí Bob Barker dice no en inglés ok 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 Bob Barker él hizo todos los años consecutivos del Miss Universo ahí estás Nel Dua gracias señora que buen puntaje ¿no? de 1569 entonces uno decía sí o sea obvio que va a quedar entre las 10 y ojalá que quede entre las 5 pero cuando ya queda entre las 10 y después queda entre las 5 y después queda entre las 3 muy elegantes y a medida que avanzando y que íbamos viendo los puntajes cada vez como que la efervescencia subía y subía y subía y había mucha mucha ilusión Miss Chile ahí la tenemos entre las 5 finalistas de esta versión 1977 del concurso Miss Universo porque cuando ya llegué ahí es más cuando ya quedé entre las 10 yo sabía que no había posibilidad de quedar quinta cuarta octava nadie pestañea esperando el resultado esto era como estar viendo un partido de fútbol y la final la segunda la segunda virreina es Miss Estados Unidos atención y de esas 5 salía la tercera la segunda y la primera y al final contra Italia además entonces como que se produce un silencio en este lugar donde estábamos ambos son papeles importantes porque en el caso de que Miss Universo no pudiera completar su reinado yo creo que ella pensó que ganaba pero yo sabía que la corona era mía ¿sabes? ¿sabes por qué? no sé yo es más recuerdo haber pensado Dios mío ¿qué hago en el momento que me nombre? Miss Chile es Miss Universo tenemos a Miss Chile como Miss Universo señoras y señores Cecilia Boloco ha obtenido el cetro de Miss Universo es realmente emocionante la nueva Miss Universo 1987 voy a llamar acá a Andrea Eluchanz directora de revista Paula Andrea ¿cómo estás? buenas noches bueno la emoción de nosotros imagínate que estoy ronca ya de tanto gritar has gritado mucho sí la verdad que esto tiene una especial significación para nosotros pero una locura y los bocinazos era una verdadera fiesta era un carnaval de los que nosotros no tenemos en este país pero fue muy 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 bonito muy emocionante la verdad que no lo pude ver porque se me tiraba toda la gente encima y no lo he podido ver el final cuando sí me Gracias. 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 Recibían la moneda, yo me acuerdo haber ido a almorzar en ese minuto a la moneda, no solo con Pinochet, con la familia completa. El encuentro se prolongó por aproximadamente 20 minutos. Entonces se le asoció mucho a, era una persona absolutamente independiente, fue una mera coincidencia. Cecilia seguiría en los medios, vendría CNN, las telenovelas, las comunicaciones, un matrimonio y una separación no menos mediática. Y con el tiempo, un hijo de la relación con el fallecido y controvertido Carlos Saúl Menem. Esa exposición, que en algunos momentos fue cruenta, fue dura, fue muy invasiva, también generó un vínculo con la gente, muy potente. Que yo creo que lo he sentido más vivo que nunca cuando mi hijo enfermó. Cecilia no abandonaría nunca más la escena pública. Me vieron caerme, me vieron equivocarme, me vieron hacer tonteras, me vieron ser altanera, me vieron también llorar, me vieron reír, me vieron todo. Y entonces siento que ha sido un privilegio para mí. No porque fuera la más estupenda, la más regia, sino que era la que tenía la convicción de que ese era su objetivo. Pero la verdad es que ella, si uno mira las imágenes con el tiempo, sería tan bien, tan bien para, tan bien. Era una misma idea. Marca mi vida drásticamente, dramáticamente, se produce un punto de inflexión. Era una niña llena de sueños que había competido en un concurso de belleza y que se convirtió de la noche a la mañana en una persona pública. Cecilia Boloco está más vigente que nunca. A sus labores de mamá, acaba de lanzar una última línea de perfumes. Desde que se calzó la corona de la mujer más hermosa del universo, ha sido parte fundamental de la sociedad y de las comunicaciones en nuestro país. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, ahora solo queda esperar el veredicto. Y es que después de seis semanas, terminaron las alegaciones del mediático juicio entre las estrellas de Hollywood, Amber Heard y Johnny Depp. ¿Cuáles fueron los momentos más impactantes del juicio? Mire. Son seis semanas donde los ojos del mundo han estado puestos en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. El momento del caso de Amber Heard versus Johnny Depp. Johnny Depp y Amber Heard. Johnny Depp se rechó. 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 Hoy, finalmente, las estrellas de Hollywood, Amber Heard y Johnny Depp se bajaron del estrado para esperar un veredicto tras un juicio que ha tenido impactantes momentos. Ella tiró esta botella grande e hizo contacto y se rompió por todas partes. Luego, miré hacia abajo y me di cuenta de que me había cortado la punta del dedo. Y no sabía qué más hacer, no sabía qué decir, no supe cómo reaccionar. Me senté ahí pensando cuánto tiempo tengo hasta que descubra lo que tengo que hacer, porque Dios me acaba de golpear. Era una fotografía de la cama, nuestra cama, y en mi lado de la cama había materia fecal humana. Le doy la espalda y siento una bota en mi espalda. Él simplemente me batió, en la espalda. Me caí en el suelo, me quedé en el suelo. Un juicio que ha tenido también otra protagonista, la confrontacional abogada de Depp, Camille Vásquez, que se ha vuelto tendencia en redes sociales. ¿No es verdad que acabas de editar estas fotografías? ¿No aumentaste la saturación de una de estas fotos para que tu cara se vea más roja? No, eso es incorrecto, no la edité. ¿Y es por eso que te sentiste cómoda con James Franco la noche del 22 de mayo de 2016, señorita Heard? No sé, no sé cuándo, no sé cuándo vino James. Está bien, vamos a recordarte. Un juicio que ha sido seguido por millones de personas y donde la actriz de Aquaman ha recibido miles de mensajes agresivos desde redes sociales. Recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, si no todos los días. Miles desde que comenzó este juicio. La gente se burla, se burla de mi testimonio sobre haber sido agredida. Y en el que ha habido sorprendentes testimonios, como el de la famosa modelo y expareja de Depp, Kate Moss, quien contradijo un testimonio entregado por la actriz. ¿Durante el transcurso de su relación, alguna vez él la empujó escaleras abajo? No, nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras. Declaraciones variadas e impactantes que han tenido el mundo del espectáculo siguiendo paso a paso este juicio. El que las imágenes estén circulando, la forma que están circulando, yo no recuerdo algún juicio en el corto plazo anterior que haya tenido este tipo de impacto. Ahora, tras cientos de declaraciones y momentos, queda solo esperar que el jurado derivere e incline la balanza para la actriz o el actor. Mundo Viral Un juicio viralizado aquel, ¿no? Como viral también son los videos que nos trae Franco Ferreira para revisar esta semana lo más comentado, por supuesto, en redes sociales. Franco, ¿qué tal? Gracias, Iván. Buenas noches a todos. ¿Has escuchado, Iván, la frase, has llegado a tu destino? Alguna vez. Es famosísima esa frase. Entonces, reunimos, no nosotros, digamos, el mundo pudo ver, conocer a las personas que hablan, la asistente de Google y la mujer que pone la voz de Google Map. Escuchemos este video. A ver. A las nueve y media en el beach de la esquina. Adelanta la media hora. Ok, Susana. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Puedo asistir con cualquier cosa. No, yo estoy para asistirte a ti. Yo te asisto a ti. No, yo te asisto a ti. Yo soy tu asistente. No, yo soy tu, ¿eh? No, esto es corto, turquita. ¡No te rufas! Ok, Niki, que hace mucho más. De verdad son ellas, Niki García y Susana Ballesteros, las mujeres que personifican, digamos, que hacen estas voces de aplicaciones que nosotros escuchamos todo el tiempo. Todo el rato. Las conocemos absolutamente. Ahora las estamos conociendo. Ellas son. La de la izquierda es Niki García, la que hace la voz del GPS, por ejemplo. Tenemos otro video, un video que apareció hace un par de meses. Yo creo que se lo vi. Es muy probable, lo queremos recordar porque interactúa la mujer que hace la voz con el GPS de su vehículo. Por favor, presta atención. Toma la segunda salida. No te la pases. Esa es la segunda salida. No te la pases. En la rotonda, toma la segunda salida. No es notable. Y no solo ella, ya que estamos conociendo estas voces emblemáticas que en el día a día escuchamos. Hace un par de años atrás conocimos a la mujer que hace la voz de Siri. Siri del teléfono de los celulares de los iPhone. El navegador también le habla con mi voz. Pero mire para lo que sirve. El tema de las bromas, pues de todo tipo, desde aprovecharte de tu propia voz para cuando te llaman los típicos comerciales que no quieres hablar con ellos y entonces aprovechas y le dices, ha llamado al 6. Se compra a mi marido un coche nuevo y de repente el navegador también le habla con mi voz. Y luego con el tema de las bromas, pues de todo tipo, desde aprovecharte de tu propia voz para cuando te llaman los típicos comerciales. O sea, la escuchas todo el día en la casa y la escuchas cuando compra el auto, el marido de ella. Conocimos a las voces de esto. De las aplicaciones. Nos acompañan. Pero estamos en un mundo viral donde quiero que revisemos ahora un video. Presta mucha atención porque tenemos un video de un corte de cabello, un tipo que es estadounidense. Hace todo un cambio en su perfil físico, digamos, para sorprender a su pareja. Ahora, él mantuvo pelo largo durante dos años, cuatro meses y decidió sorprender a su pareja. Mira, ahí la sorprende mucho. Ella no lo reconoce, en fin. Este video de Estados Unidos, tú dirías, mira qué bonito, qué simpático, interesante. Pero lo más llamativo es que este video se hizo viral no por la persona que lo sube en primer lugar. ¿Qué, el bardero? Lo encuentra un chileno. ¿Y qué es que hace un chileno en esto? El flaco Iván. El flaco Iván de Chile. Que no soy yo, es otro Iván. Es otro Iván. Otro flaco también. Es otro Iván y otro flaco. Digamos, él lo encuentra en YouTube, a él le gusta subir cosas de cambios de perfil, de look. Y lo sube, lo graba de YouTube con su celular y lo subió. Pero este es un pirateo. Es un pirateo. Ya. Que parece que se da harto en redes sociales, dígámoslo. Y nosotros conversamos con el flaco Iván por la misma aplicación, por TikTok. Nos explicó que él lo subió sin ninguna expectativa. Él tiene menos de mil seguidores, que no son pocos, pero tiene menos de mil. Y lo han visto este video ya 43 millones de veces. Espérate, espérate, él tiene poco menos de mil y ahora más de 40 millones de reproducciones pirateando a este... Exacto. ¿Sabrá que está pasando esto con él? No tenemos idea ni nosotros ni el flaco Iván qué dice el original, digamos. Mucho menos el ex barbudo. Pero es maravilloso saber cómo se viralizó desde la página de un chileno. Es de un robo, ¿qué cosa es esto? Mira, esto es una... Esto lo graba y lo publica el padre de la niña, de la joven, que vemos en este video. Ah, mira. Ella llega como a las 3 de la mañana a su casa en México y dice, vamos a pasar piola. Le dice a su pareja también que... Acabó la piolita y la pasa por ahí abajo. El problema es que la cámara que había instalado su padre tenía un gran angular. ¿Cuánto sabe ese padre? La magia del gran angular hace que esta entrada no haya resultado, pero en lo más mínimo. Espérate, ¿y quién sube este video? El papá. Espérate, o sea, el papá primero la graba y después la afuna. Hace todo en uno. El papá, Mario Ramírez, es su nombre, él lo sube a TikTok. No lo quisiéramos como suegra, imagínate. Y sorprende al mundo entero. Quiero sorprenderte con algo. Mira esto. ¿Qué es esto? Pero espérate, ¿qué es esto? Mira, la imagen es bastante impactante. Hay un ganso que pertenece a esa mujer que oímos, que es una canadiense de 31 años. El ganso está siendo atacado por una águila calva. Y sale la mujer... Pero ella sale con una guagua. Sí, estaba amamantando a su hija de 4 años y sale porque defiende a su ganso. Esto es muy bonito porque también una cámara de seguridad la toma y es muy bonito lo que nos muestra esto. Tenemos, queremos ponerle un poco la formalidad a esto que estamos viendo y quisimos consultar con un especialista en Chile sobre qué hacer cuando se nos aparecen aves. ¿Te recuerdas que en Santiago, en la precordillera, hemos tenido... Sí, avistamiento de cóndores. Por ejemplo, en balcones de casa, águilas o aguiluchos en algunos patios, conversamos con una especialista del zoológico metropolitano para saber qué hacemos si nos encontramos con estas aves. Además de mantener la calma, mantenernos a distancia, alejar, proteger a los niños y mascotas, por ningún motivo intentar alimentarlos ni tocarlos por ninguna razón y observar si es que el animal está dañado en alguna situación de peligro. Ahora, si está el... Ya hay mucho que nos salís con la guagua corriendo. Es que eso es lo que pasa. Si está atacando esta ave a tu mascota... A tu ganso. Ya, pero piensa, el ganso o la guagua. Exacto, va por ahí la discusión. Ya, Franco, muchas gracias. Los virales de la semana. Hacemos una pausa. Estamos de regreso inmediato. Espérenos. 24 Horas Deportes Yo estoy absolutamente convencido de que Eduardo será exitoso en Chile. Escuchamos la palabra de Francis Caguigao, el director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, confirmando, ratificando a Eduardo Barizo como el nuevo técnico de la selección chilena. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Deportes. Este sábado llega al país el argentino para ser presentado oficialmente el próximo lunes como nuevo técnico de La Roja. Pero ya comienza con un problema. Se viene una gira por Japón. La selección chilena, los convocados, están llamados a presentarse el próximo lunes a las 14 horas en Juan Pinto Durán. Hay siete jugadores de Colo Colo convocados, uno de Yublense. Ya ambos equipos juegan ese mismo día a las 18 horas. Por supuesto hay molestia en ambos conjuntos, particularmente en Colo Colo. ¿Quién programa? La NFP. ¿Quién es el presidente de la NFP? El nuevo presidente de la federación. Por lo tanto, evidentemente que hay razones para estar molestos con este error de programación que complica el inicio de la era de Berizzo en la selección. Ya tenemos técnico. Es el señor Eduardo Berizzo. El Toto ya está ideando su plan. Comenzó a trazar líneas de lo que será superior al mando de la selección chilena. Conocedor de nuestro fútbol y con una vasta experiencia internacional. El hecho de conocer el medio local fue un factor importante a la hora de elegir a Eduardo Berizzo. La NFP confía a que el argentino le va a dar un giro necesario a una alicaída selección. Le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo proceso. Rumbo a las clasificatorias y rumbo a todos los compromisos internacionales que tengamos. Así que, mucho éxito Eduardo. El estilo Berizzo fue encajonado como bielcista en un comienzo, destacando la presión y la intensidad. Eso, con el pasar de los años, fue cambiando. Su idea de juego fue transformándose a un sistema algo más conservador. Eso le pasó la cuenta en alguna medida en su paso por la selección paraguaya, donde fue despedido. Bien Berizzo, al menos a Venezuela le ganaste. Bien Berizzo. Vamos, siga así. ¿Quién debe ser el técnico? Mi papá. Cualquiera dirige mejor que Berizzo. Este viernes fue el turno del director deportivo nacional, Francis Cajigao, encargado de la búsqueda de dar a conocer públicamente las razones de su elección. Y hay muchos factores a tener en cuenta. Idoneidad, conocedor del medio, filosofía de juego, metodología de trabajo, experiencia. Eduardo es el entrenador, un técnico que le gusta trabajar con la gente joven, muy metódico. Y yo estoy absolutamente convencido de que Eduardo será exitoso en Chile. Este proceso ya sufre su primera polémica porque los jugadores nominados a la Copa Kirin se deben presentar el lunes a las 14 horas en Pinto Durán. El problema es que Colo Colo tiene a siete jugadores citados y Nublense a uno y ambos juegan este lunes a las 18 horas y los dos van líderes del campeonato. No, bueno, son siete jugadores los que se tienen que presentar el lunes. No podés jugar un partido definitorio de una liga profesional para el primer puesto para clasificar la Copa Libertadores sin esos siete jugadores. Es claro que algo falla, no es la primera vez. Esta fecha FIFA está programada desde exactamente hace cuatro años. Que el programador no lo entienda de esa manera es cuestión del programador. Comienza una nueva era La Roja al mando de Eduardo Berizos este lunes. Dará el puntapié inicial a un periodo donde se busca reencantar a la marea roja. El retiro de Esteban Paredes del fútbol profesional es prácticamente inminente. Con 11 títulos en su carrera ya se despidió de Coquimbo unido. Es tan importante para nuestro fútbol que es el segundo máximo goleador chileno de la historia. Solo superado por Osvaldo Pata Bendita Castro. ¿Será este el adiós definitivo del ídolo de Colo Colo? Me siento con muchas ganas de verdad de seguir jugando, de seguir demostrando que todavía aún me queda fútbol. Hace exactamente un año Esteban Paredes daba estas declaraciones tras anotar dos goles jugando por Coquimbo unido. Pero hace un par de semanas dejó entrever en ese mismo estadio donde vivió sus mejores días como futbolista que el retiro estaba más cerca que nunca. Vienen otras generaciones, creo que ya he jugado bastante, con muchos dolores, me he infiltrado varias veces y me sentaré con mis hijos, con mi familia a conversarlo y voy a decidir qué es lo mejor para mí. Y al parecer Esteban ya lo meditó, lo conversó con su familia y llegó a una conclusión. Hoy toca despedirme de ustedes y como siempre lo hago dando las gracias. Fue el anuncio del goleador en sus redes sociales, se despide de Coquimbo unido y abre las puertas a su retiro. En total, contando partidos por los puntos y clubes clase A, anotó 367 goles en 716 partidos. De ellos, 12 goles los hizo con la selección chilena y 198 jugando por el cacique. ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! Si se convirtió en ídolo del club, le marcó 19 goles en total a Universidad de Chile. 16 de ellos vistiendo la camiseta Alba. Quizás por eso, algunas de sus frases y peleas quedarán para la posteridad. Y obviamente que para mí que sea en la E. Ese tontito no le quiero responder nada. Ese tontito no le quiero responder nada. Hay que buscar los goles que le hago ahí atrás del arco. La única vez que lo conozco cuando hice arreglar atrás en la camiseta de él. ¡Cintro largo! ¡Paredes gol! Esteban Paredes en una pelota larga. En el extranjero, Pachuca Juniors, Atlante y Querétaro de México festejaron sus goles. Antes de la final de Concatólica, el día anterior, me hice los visos. Me los terminaron como a las 2 de la mañana, sin mentirte. Hizo gol el segundo máximo goleador chileno de la historia, el de jornadas inolvidables, el incombustible, que con 41 años toca la puerta del retiro. Y apareció Paredes y metió la zurda y los quiero gritar con el alma. Bien, se realizó este viernes el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La verdad es que no hubo tan buena fortuna para los equipos chilenos que quedaron eliminados de la Libertadores y que pasaron a esa competencia. Hablamos de Colo Colo, por ejemplo, que va a enfrentar nada menos que a Internacional de Porto Alegre de Brasil, mientras que la Católica tendrá que medirse frente al Sao Paulo. Además, ambos equipos chilenos van a cerrar las respectivas llaves de visita allá en Brasil. Con esta información yo me despido y lo dejo con este informe respecto de lo que se viene para los chilenos en la Copa Sudamericana. No hay más tiempo, dice Esteban Ostojich. Para el cacique, el camino continental continuará en la Conmebol Sudamericana. Llegar más lejos de la Sudamericana es una obligación para nosotros. Final en San Carlos de Apoquimbo. El Ascóndes en Santiago de Chile. Católica va a la Sudamericana. No pudieron ir la Libertadores y el destino cambió hacia la otra Copa. La Sudamericana espera albos y cruzados que este viernes conocieron a sus rivales en los octavos de final del torneo. El Inter de Porto Alegre será el rival del cacique en octavos. El undécimo del Brasileirao, clasificado invicto en su grupo de la primera fase de la Copa Sudamericana. Sí, nos tocó un rival de los más difíciles que nos podía haber tocado. Y claro que es un equipo difícil, la escuadra coopera que además terminará la llave en casa. Una dura valla que tendrá que superar Colo Colo para avanzar en la Copa. Creo que va a ser un rival muy duro. Después es importante definir en casa con nuestra gente para que ellos también sientan un poco la presión. Universidad Católica de Chile. São Paulo, Brasil. Los cruzados, por su parte, tendrán al frente a São Paulo. El cuadro brasileño clasificó invicto en su grupo en donde solo empató un partido, precisamente ante un chileno Everton de Viña del Mar. Vamos a tener un tiempo de trabajo con el técnico, donde vamos a corregir muchas cosas, donde vamos a mejorar mucho. Y eso nos va a servir para enfrentar a São Paulo, que es un gran rival. Los únicos equipos nacionales que siguen en Copas Internacionales, ambos cederán las caras con cuadros de Brasil, con la ilusión de lograr un título continental. Atención porque para los próximos días la Dirección Metrológica de Chile ha emitido un aviso de advertencia con heladas que van desde las regiones metropolitanas hasta los lagos, la cual generaría temperaturas bajo los cero grados en algunas zonas. Se ha hablado incluso de cinco grados bajo cero. Además, se ha decretado la primera preemergencia ambiental para mañana en Santiago. Tiene todo el detalle estas informaciones en nuestro portal 24horas.cl. Terminan las noticias, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Las invitaciones que permanezcan en nuestra sintonía. En nuestro canal 24horas viene El Especialista Responde y por TVN, nuestra señal abierta. Han luchado tanto por estar aquí que ninguno está dispuesto a acceder. Llegó un momento decisivo en el escenario del talento chileno. Esta noche y también mañana podrá ser testigo de las emocionantes semifinales de Talento Rojo de todos los concursantes. Solo ocho, los ocho mejores van a pasar a la final de la próxima semana. Llega ahora por las pantallas de TVN y que tenga buenas noches. Una etapa decisiva. Hay ambiente en público, hay nerviosismo. Grandes competidores. Han luchado tanto por estar aquí que ninguno está dispuesto a acceder. Solo están a un paso de sus sueños. Semifinales Talento Rojo. Hoy y mañana, después de 24 horas central. En TVN. Libertadelis. ¡Gracias!